Bueno, buenas tardes a todos los que se fueron sumando. Buenas tardes, IRE. ¿Cómo va? Quiero agradecerlos a todos los que estamos acá, una nueva actividad de la Secretaría. La idea es, como les estaba comentando recién, es que las dos expositoras hagan su presentación, finalizada la actividad, pueden nos hablar de preguntas, intercambios, vamos a dar un espacio para el intercambio de ideas. Primero que nada, agradecerle a las dos disertantes, Lidiana Morales y Cristina Ochoa, que son representantes de la agrupación de mujeres del Oeste. Lidiana es licenciada en Trabajo Social, coordinadora del programa de capacitación, prevención y detención de la violencia contra las mujeres. Y Cristina Ochoa es licenciada también en Trabajo Social, integrante del equipo interdisciplinario del programa de atención a víctimas de violencia de género. Así que, nada, agradecerles en primera instancia por permitirnos escucharlas, compartir con ustedes. Y nada, un poco lo que hablábamos antes, de este espacio tan importante de debate, que hay que darlo en todos los espacios. Así que, bueno, nada, es un granito de arena y un placer poder contar con la presencia de ustedes. Y gracias, obviamente, a todos los que seguimos participando y apostando a capacitarnos a pesar de las distancias. Así que, nada, todos ustedes. Bueno, muchas gracias. Gracias por invitarnos. Para nosotras siempre es un gusto que nos inviten para contar nuestra experiencia. Siempre decimos esto. Nosotras hace muchos años que venimos trabajando por los derechos de las mujeres en el conurbano, en el oeste del conurbano bonaerense, y lo que transmitimos es experiencia, experiencia de un activismo que lleva ya muchos años Nuestra organización se inició en 1995, así que tenés unos cuantos años trabajando en el oeste, y nuestro activismo mucho antes, porque en realidad nuestra organización, que es feminista, y ahora después voy a explicar por qué es feminista, es una organización cuya fundadora fueron activistas feministas desde antes de fundar la organización. El tema era que, como ustedes saben, y ustedes que son del conurbano, saben muy bien que muchos años pasamos mirando solo a Cava. Todo estaba allá, y todo era allá. Entonces, en esos tiempos, por los noventas, todas las cosas estaban en Cava. Estas feministas, activistas, decidieron que había que recoger todas las voces que sí ya existían en el oeste, pero por ahí no como un movimiento organizado, o como una organización así, tal cual ellas lo pensaron. Y ahí es cuando deciden comenzar este trabajo, que por supuesto nos enlazó con muchísimas organizaciones, grupos de mujeres, y de allí en más no paramos nunca de entrelazarnos. Y ahí descubrimos que en el oeste no solo había muchos movimientos, muchos activistas que actuaban por lo mismo que nosotras, sino que también había muchas mujeres y otros géneros que querían también trabajar por los derechos de las mujeres. Nosotras tomamos la forma de una asociación civil sin fines de lucro. Decidimos tener personas jurídicas, decidimos ser esta figura, que es la que permite la dirección de personas jurídicas de la provincia de Buenos Aires, somos asociaciones civiles, una asociación civil sin fines de lucro. Pero funcionamos y nos autodeterminamos como organización feminista, una orga dirían ahora, como se dice habitualmente entre las orgas feministas. Y siempre reconociendo que las organizaciones, los movimientos, los grupos, vienen de la mano del movimiento de mujeres, que siempre ha tenido una incidencia en la vida, no solo de las mujeres, sino también en la vida de todas, de todos y de todes. ¿Por qué digo esto? Porque todas las leyes que tenemos son impulso al movimiento de mujeres. Fuimos el primer país que tuvo encuentros como los que tenemos, que todavía sosteremos, que hoy por hoy, el fin de semana, los sostuvimos de una manera distinta. Después por ahí, Kevin puede contar también un poco, pero los sostuvimos, pero digamos, nos encontramos. Muchos años se encontró en forma muy, muy envidiada por todo el resto, principalmente latinoamericana, y fuimos estas mujeres, en movimiento, con etiqueta o sin etiqueta. Cuando digo con etiqueta o sin etiqueta, digo autodeterminando si es feminista o no, pero trabajando por los derechos de las mujeres. De allí que somos feministas, porque somos activistas feministas, y porque decidimos abordar los temas que tomamos, que no son solo violencia, hay muchos temas más. En este caso, Cristina y yo trabajamos en el equipo de violencia, pero tenemos muchas otras áreas que están trabajando. Y desde ese lugar, tenemos el lema feminista, que no es solo mirar el fenómeno, sino debatirlo, debatirlo con otras, con otros y con otres, y poder pensar, reflexionar para producir cambios, una acción que produzca cambios. No estamos solo para observar, no estamos solo para describir, estamos para producir cambios. Y en ese sentido, por eso hacemos toda la vuelta que hace la clave feminista, y en ese sentido es que nos juntamos distintas mujeres diferentes, con, uno podría decir, hasta con miradas diferentes, pero con un único eje, el cambio. El cambio y la defensa de los derechos de las mujeres tan postergadas. Así que, desde este lugar es que abordamos tanto los temas que son propios de las mujeres, como otros temas que no son solo de las mujeres, sino que son compartidos. Y por qué digo esto, porque nuestra mirada sobre esos temas, y sobre lo que viven las mujeres, es una mirada de la opresión patriarcal. Y esa opresión patriarcal no la sufrimos solo las mujeres, lo sufren todos los géneros que son contrahegemónicos. Y desde ese lugar, por más que nosotras somos una organización feminista, trabajamos por los derechos de todos esos géneros que se denominan contrahegemónicos y que justamente no son legitimados y son oprimidos como las mujeres. Entendemos que las mujeres somos históricamente oprimidas, pero eso no quiere decir que seamos las únicas. Y para incluso trabajar, después Cristina va a hablar cómo trabajamos con temas como la violencia, concretamente la intervención, pero no solo pensamos en atender a las mujeres. Esto es una decisión de la organización, de la atención, focalizarla en mujeres. Pero todo lo que sea, reflexión, debate, escritos, producción, investigación y capacitación lo hacemos para todos los géneros. Y trabajamos tanto para atender a las mujeres y poder trabajar con sus potencialidades y cambiar esas situaciones, como trabajamos para que los hombres dejen de violentar a las mujeres. Para que quien está en un lugar de poder deje de estar en ese lugar hegemónico de poder y quienes están oprimidas, oprimidos, oprimides, dejen de estar oprimidas. Ese es nuestro trabajo y nuestro activismo. Por eso van a ver que en nuestra página no solo trabajamos con temas de violencia contra las mujeres, también trabajamos y nos pronunciamos contra el sistema prostituyente, también trabajamos y hoy por hoy, como darle las novedades, pero bueno, en los temas que estamos trabajando, también estamos trabajando, ¿qué pasa con las niñas y adolescentes que sufren la violencia de sus padres progenitores? ¿Qué pasa ahí con esos vínculos? Trabajamos en muchas áreas y también promovimos y trabajamos fuertemente con el impulso de políticas públicas que abarquen los problemas de un modo integral. Nosotras creemos que esto que decíamos antes de iniciar la charla que conversaba Florencia, lo que nos falta como sociedad y nos falta justamente pensar las cuestiones de género, pero no como un tema aparte, no como aquel departamento dentro de una universidad que es específico de esto, sino como una transversalización, porque únicamente la transversalización nos puede agregar el lente violeta, las lentes violetas que nos van a permitir ver las desigualdades. Sin esas lentes no las vemos, sin esas lentes creemos que género es mujer, creemos que componer una dirección de género estamos hechas, creemos que tener un bienestar estudiantil o un servicio estudiantil que atienda a las mujeres que son violentadas, a las estudiantes que son violentadas, o a los estudiantes estamos ya trabajando con género, esa es una pata. Pero hay muchas otras formas de trabajar desde la transversalización de género. Y es esta, incorporarlo, pero en lo cotidiano, incorporarlo no como una cuestión aparte. Es como decimos con la ESI, si yo aplico la ESI para dar charlas especiales, a los pibes y a las pibas la verdad es que no les sirve, porque ellos no viven la sexualidad de a ratos, la viven todo el día, todo el tiempo, las 24 horas, los 365 días de su vida. Bueno, la violencia que viven las mujeres, la opresión que viven las mujeres, o los géneros y los géneros desidentes no la viven un rato, la viven todos los días, las 24 horas, los 365 días del año. Por eso no podemos pensar en que estamos trabajando si no transversalizamos. Por eso es tan importante pensar en esto, cómo transversalizamos el género. Y en eso el feminismo ha sido un largo camino de pensar el género. El género no fue inventado por el feminismo, sabemos que allá lejos y hace tiempo a Monet lo nombró, hoy que es el Día de los Psicólogos, Psicólogas y Psicólogas, le mandamos saludos también. Bueno, muchos habló en la psicología sobre estas cuestiones, desde Monet y Stoller. ¿Qué hicieron las feministas? Las feministas lo reconceptualizaron. Las feministas dijeron, si nos quedamos solos con el género, y no lo vemos dentro de la estructura patriarcal, y de la opresión que sufren las mujeres y la disidencia, justamente por no ser el género hegemónico, nos quedamos con una parte, no nos quedamos con el todo. Y esa es la clave del feminismo. Repensó el género. Y hoy muchas fueron las que en su momento incluso decían, pero caramba, entonces habrá que abrir oficinas de género. Y algunas ya decían, hace mucho tiempo, principalmente académicas, en ese momento que estas cosas se discutían en los ámbitos académicos, más que nada, decían y avizoraban que lo que podíamos tener es esto, una ola de inversiones y el proyecto era de género, porque era políticamente correcto, y en algún momento esto pasó, un ente internacional que tuviera muchos fondos para estos temas, como ha pasado con otros, y que no modifica la estructura, y también oficinas que en pos del género no intervinían en la desigualdad. Y esto pasó, y nos pasó mucho acá. Por eso hoy celebramos que estemos en un camino de repensar y de reflexionar. Porque trabajar la desigualdad de género no es trabajar con una parte de la población, es trabajar con toda. Si no trabajamos con toda, y yo me animo a decir algo que ya lo decía Freire hace mucho, mucho tiempo. Si solo educo para decirle al educando que está oprimido, pero no entiende por qué está oprimido, ni la lógica del opresor, va a seguir oprimido. Esto es algo así. El feminismo tiene que poder entenderse, y como decíamos antes, no entender que no es una cuestión de las locas que quieren que las mujeres estén arriba y los varones abajo. La verdad que esa lógica es la misma lógica que nos oprime, y no es la que queremos. Queremos un mundo distinto, con otra lógica, con otro orden social, si es que hay que tener un orden determinado. Si no, diría Judy Butler, el que me voy performatizando cuando voy caminando y viviendo. Bueno, por ahí es ese. El que me voy diciendo, el que me voy haciendo, el que me voy nombrando. Bueno, eso nos cuesta mucho todavía, así que hay mucho camino para recorrer. Pero ser una organización feminista implica esto, cuestionar, ser como el mosquito, y a veces nos dicen, bueno, pero si ahora estamos en este punto, ¿qué más quieren? Mucho más. Porque todavía estamos lejos de tener un mundo distinto. Todavía estamos lejos de que a un pibe en una escuela no le digan marica, porque no sigue con el canon que se espera. O que a una piba no le digan cómo están las pibas ahora que andan levantando chicos. Estamos lejos todavía de que tenemos una parte de la sociedad muy, muy sensibilizada. Es cierto que ya feminismo no es una mala palabra para alguna parte de la sociedad. Para otra todavía sigue siendo. Para otra, y si no, hay que simplemente recorrer a los grupos, a las grupas, y preguntarles que hoy por hoy están tan instaladas en las redes, ¿qué reciben? ¿Qué comentario reciben? Y nos vamos a asombrar. Y vamos a ver cómo sale lo peor de esa parte de la sociedad y cómo nombra a esta parte. Así que digo, hay mucho todavía para trabajar, pero es cierto que hay mucho avanzado. Y lo bueno de lo avanzado es que supimos transmitir. Y supimos transmitir, digo yo, porque las viejas, y las anteviejas, digamos. ¿Por qué digo esto? Porque tuvimos muchas, muchas abuelas que se bancaron muchas cosas, pero que resistieron. Y producto de esa resistencia, hoy tenemos muchas jóvenes que dicen, yo no tengo por qué bancarme. Son de aquellas, de aquellas que no salieron a la calle. De aquellas que impulsaron a otras a salir a la calle, pero que supieron transmitir que había un horizonte. Y esto es importante saberlo. El feminismo no es un fenómeno nuevo. El feminismo tiene muchísimos años. Podemos llamarle feminismo o pro-feminismo, como dice alguna autora, porque habla de las formas anteriores, como las protoformas del feminismo. Pero la verdad es que mujeres que lucharon por sus derechos, lo tenemos desde la Revolución Francesa y mucho antes y ahondamos. que les costó la vida, lo tenemos reclaro. Sabemos que hubo tiempos donde las pasaron por la guillotina, hubo tiempos que las quemaron por bruja, y hubo tiempos que más o menos las cuestionaron, pero siempre las relegaron. Todo eso lo hemos pasado, pero hoy por hoy hay muchas, muchas jóvenes que en cualquier ámbito que estén, no solo llevan su pañuelo verde colgado, sino que luchan en serio. Y ya hoy, en muchos ámbitos, cuando alguien avasaje un derecho, dice, pará, pará, que yo no tengo por qué bancarme esto. Ese es un logro, y es un logro de muchos años y de muchas luchas. Así que digo, ¿qué hace una organización feminista? Es esto, activar, impulsar, acompañar, ya algunas de nosotras, por ahí no estamos tanto en la calle, bueno, ahora no estamos en ningún lugar por el aislamiento, pero digamos, no estamos tanto. Pero, están las otras, y esto también es ser feminista. Ser feminista es caminar con otras. Si hay algo que ha hecho fuerte al feminismo, al movimiento de mujeres, ha sido esto, la grupalidad, la capacidad de estar con otras, y de derribar aquel mito que dos mujeres juntas se van a pelear. La verdad es que la historia demuestra que dos o más mujeres juntas pueden hacer revolución. Así que ese es un mito, un mito totalmente. Pero bueno, obviamente, hay que seguir caminando, y hay que seguir acompañando. Y como, por supuesto, el feminismo va de la mano de la teoría crítica, siempre el feminismo va a ser esa punta crítica que va a analizar lo que hay y va a decir si realmente cuánto falta, pero no para tirar lo que hubo, sino para aportar, porque esa es la contribución que hace el feminismo. El debate, la reflexión, la acción para el cambio. Ese es nuestro lema, y en eso trabajamos en muchos temas. Por eso decía, trabajamos desde cuestiones de género, desde producir materiales en estas cuestiones, desde producir, bueno, desde nuestra página, y tratar de enriquecerla, les invito para que puedan entrar, donde puedan encontrar todo el material que necesiten, y si necesitan algo más, escribirnos, y tratamos de responderles. Hoy por hoy nuestra atención está truncada por el tema del aislamiento, pero bueno, pero trabajamos el tema del género, trabajamos el tema de violencia, que eso se lo dejo a Cris para que lo cuente, y también trabajamos con otros temas, la ESI, trabajamos muchos temas, como decía, hoy por hoy estamos analizando el tema del, y viendo todas las voces, pero pronunciándonos contra el sistema prostituyente, no contra las mujeres que ejercen la prostitución, lo que hablamos siempre, estamos en contra del sistema prostituyente, y en contra de la invasión de derechos y la desigualdad. Esto es constante, lo cual nos lleva a un activismo que hoy será online, pero sigue siendo activismo, nosotros nos seguimos juntando, nos seguimos acompañando, y tratando de acompañar a otras y a otras. Esta es la idea, así que no hablo más, hasta aquí llego, así dejo pie a todas las preguntas que quieran hacer, y la dejo a Cris que cuente, y después, por supuesto, todo lo que nos quieran preguntar, así estaremos. Bueno, gracias Lili. La verdad, Lili es una compañera de hace muchos años, pero siempre da gusto escucharla, tengo que decirlo públicamente, Lili, nos alabamos entre compañeras, pero realmente siempre es un gusto y un aprendizaje constante. Me parece que también hay cuestiones que Lili trajo respecto de la praxis feminista que nos vinimos dando hace largos años en diferentes temas, uno que no mencionó Lili, pero que es parte de nuestros temas, sin legalización de la despenalización del aborto. Bueno, hemos ido trabajando junto con otras organizaciones, propiciando consejerías de Prey, uno de los municipios pioneros, en ese momento. Bueno, hoy por hoy, la mayoría de los centros de salud cuenta con consejería a raíz de las conquistas que han hecho las compañeras, también las que se han encontrado con otras compañeras que también son parte de organizaciones, así que, bueno, nada, quería mencionarlo. Y pensando en la praxis feminista... Cris, perdón, Cris, pero no lo nombré, y gracias por hacerme acordar que somos pioneros, digamos, estuvimos en la primera, digamos, existe todavía, pero fuimos de las primeras en arribar a la campaña, digo, que hoy se conoce y se cree que es muy nuevita, no, hace muchos años, y fuimos de aquellas que empezamos a juntar firma en la esquina del Congreso hace muchos, muchos años, pioneras en la campaña por la legalización del aborto. Totalmente. Sí, a mí me interesaba complementar este marco que describió muy bien Lili respecto de, bueno, la praxis feminista, pero sobre todo puntualizando en el posicionamiento que hemos construido como colegio de intervención en casos de violencia machista, ¿no? Bueno, viene bien decirlo porque en realidad ya nosotros en este tiempo contamos con un ser que tiene violencia en sus relaciones interpersonales, sin, por supuesto, este es nuestro abordaje, pero sin desconocer que existen otros tipos, lamentablemente, que sufren otros géneros como personas del colectivo trans-travesti que amerita una mirada también específica sobre ese tipo de violencia, ¿no? así como las mujeres que tienen violencia en sus relaciones, las mujeres cis, tiene una especificidad, también lo tienen las violencias que padece el colectivo la comunidad trans-travesti, y nosotras en esta oportunidad nos abocamos ya hace el año a acompañar estos procesos. Y de ahí me parecía interesante habrán leído el artículo que publicamos en el libro del Colegio de Trabajo Social, me parecía interesante reponer algunas líneas respecto a un primer punto de partida no menor para nosotras para pensar en procesos de intervención, que nos ayuden a pensar procesos de intervención desde una perspectiva feminina. Y este primer reconocimiento es verificar que estamos situadas genérica y socialmente en un mismo plano crítico y causal de quienes acompañamos. Nos parece muy importante el reconocimiento, ubicarnos justamente, como decía Lili, los aportes de la teoría feminista fueron sumamente trascendentales para develar esos entramados de las desigualdades que a su vez revelan las diferentes opresiones que nos atraviesan y nosotras, digo, en tanto colectivo profesional de una profesión feminizada, claramente hay un primer reconocimiento que hacer a la hora de ese acompañamiento, en nuestro caso como organización, somos mujeres como otras mujeres que están atravesando una situación de violencia machista. Y hablamos, como se habrán dado cuenta, de una perspectiva que en realidad ya vamos a hablar y nominar nuestra mirada como parte de esta perspectiva ubicada dentro del marco teórico de la teoría femenina, y no de género, porque creemos que en el último tiempo esta categoría, la categoría de género se ha tornado por así decirlo un eufemismo, para invisibilizar un marco de integridad que nos muestra la sociedad en clave del sistema de dominación patriarcal. Nuevamente, para nosotros es un punto sumamente importante ya hace un tiempo, un poco lo que es respecto de, bueno, el género ha sido una categoría si se quiere hoy por hoy en ayudada en su momento por los organismos financieros que han financiado muchas políticas y a organizaciones del arco del movimiento feminista de mujeres y donde hoy pareciera ser que vamos a una tendencia un tanto de la potencia valga la redundancia del término y de lo que conlleva hablar de este lugar. Entonces, nosotras partimos de pensar un posicionamiento que es claramente parte desde una perspectiva feminista. Para nosotras quizás la práctica profesional igual, como decía Lili, es un requisito fundamental del trabajo social crítico, implica develar, descubrir y explicitar las tensiones existentes de los sujetos y los actores que intervienen en esta situación. Creemos de suma importancia y por eso celebramos el estar acá en el marco de una universidad y que estemos hablando de estos temas. En tanto, creemos que es sumamente importante el tiempo de superar la objetividad y o las ideas con las que nos hemos formado la mayoría de nosotros, de quienes estamos acá, respecto de la distancia nos han estimulado y nos hemos formado en tanto en nombre de la objetividad y la neutralidad visibilizadas, por el contrario una mirada hegemónica, androcéntrica y heterosexista. Y en ese sentido digo, en suma, la perspectiva de género es la hegemónica, la androcéntrica, si tenemos que hablar de esta perspectiva de género tenemos que referencia a una mirada naturalizada y pensada en este lugar. Desde que elegimos o nos posicionamos mejor dicho y miramos los procesos de intervención desde esta mirada, desde la mirada feminista que tienen claramente una implicación política, esta implicación nos posiciona dentro del campo social y dentro de los intereses que queremos disfrutar. Claramente nuestras intervenciones van dirigiendo en cuestión las relaciones asimétricas de poder, este es nuestro posicionamiento, es nuestro punto de partida a la hora de mirarnos en el campo social. Y esto no es menor nuevamente porque sigue siendo muy actual las distancias entre lo que se sostiene efectivamente y las prácticas reales concretas en las que suele profundizarse la desigualdad de género a través de lo que podemos decirle es psicólica que contiene muchos de los discursos profesionales. En este me gustaría hacer un punto aparte, digo, nosotras como mujeres hemos trabajado hace muchos años en nuestros ciclos de formación y de capacitación y es cierto que muchas compañeras colegas han llegado, la mayoría de quienes los discursos son colegas, algunas el boca a boca es muy importante para nosotras y llegan muchas veces desde ahí pero sinceramente muchas horas llegaron hace mucho tiempo ya a formarse y ahí cabe la pregunta respecto de un poco lo que discutíamos al comienzo ¿no? Bueno, ¿cuánto las universidades trayectorias formativas de los planes de estudios van pueden dar cuenta hoy de esta necesidad que claramente nosotras la venimos advirtiendo hace 10 años diría más de 5 que aparece una necesidad muy clara del trabajo social una vez más clara respecto de formarse en estos temas entonces algunos de estos puntos que mencioné nos permiten ir pensando distintos ¿no? para preguntarnos de qué hablamos cuando hacemos solución en un acompañamiento de una perspectiva feminista ¿no? de esta implicación es que es política de pensar de pararnos y de posicionarnos en un lugar que supere esta neutralidad esta objetividad que tanto nos han inculcado en la formación y como mujeres al oeste sostenemos que para avanzar en este sentido tenemos que procurar intervenciones que tiendan como decía hace un ratito a hablar de la escena simétrica de poder hay Susana Velázquez una autora que tiene un libro que me recomiendo que se llama violencia cotidiana el acompañamiento como un encuentro de saberes ¿no? Mayardi diría un encuentro biológico entre el saber técnico y el esto tiene que se torna claramente imprescindible contar con herramientas que nos permitan comprender las dinámicas que suman las violencias en esta sociedad pero es hacer pie en esa experiencia de violencia nosotras de Mujeres Nueva Este construimos trazamos las intervenciones desde lo que las mujeres son las que acompañamos pueden sostener y no desde la o intentamos al menos no situarlas de las respuestas estandarizadas y respuestas o segemónicas que las atan aún más al deber ser en este caso de las mujeres ¿no? Estas son algunas ideas que siempre tenemos presente así como también tenemos presente que pueden ir dirigidas a problematizar los mandatos y estereotipos de género ¿no? A nuestro modo de ver esto es fundamental pero implica un primer trabajo con una misma ¿no? en este reconocimiento que decíamos recién al inicio será posible en tanto y en cuanto se puedan despojar estos prejuicios que se ponen en juego por nuestras propias historias también y siendo parte de este sistema el trabajo nosotras también a lo largo de estos años que el trabajo de acompañar y de situarnos de intervención y de acompañamiento es mucho más profundo de aquel que pretende alcanzar con esta idea ¿no? de que se separe de este popularismo tal de esta persona en realidad feminista se torna un trabajo estructural citeta de dicha intervención que la intención política es que pueda separarse de la violencia en tanto esto lo hemos aprendido a raíz de acompañamientos e intervenciones que fuimos haciendo en tanto vemos cómo a partir de ese proceso que mencioné como profundo a partir de ese proceso se comienza las mujeres empiezan a reposicionarse de esas violencias en ese vínculo y en otros vínculos los cuales forman parte ¿no? en su rol de madre en su rol de hija en su rol de trabajadora por eso decimos que es un que es un trabajo mucho más que el que es importante ¿no? en nuestro caso las mujeres llegan solicitando asistencia orientación acompañamiento en las violencias que son parte de sus ex o parejas actuales pero a medida que pueden comprometerse en ese acompañamiento y nosotras poder transitarlo junto a ellos vamos entendiendo y vamos procurando justamente eso ¿no? es que es una es la es un punto de partida no es el punto de llegada el punto si se quiere de llegada o de o de proceso es justamente eso ¿no? que empiezan a reposicionarse socialmente ¿no? socialmente implica revisar nuestro en diferentes vínculos en nuestros diferentes vínculos como decía Lili sabemos que este trabajo tiene claramente un punto de partida individual en tanto son las mujeres las protagonistas de sus historias nosotros acompañamos esos procesos porque a partir de las redes asume otras características ¿no? como decía Lili también sabemos que la solididad es colectiva es con otras al menos es nuestra experiencia acompañando a mujeres en situación de violencia por acá dejo estas reflexiones también por supuesto al intercambio no sé Lili si querés agregar algo más de lo que mencioné no solamente algo para reforzarlo que nuestro yo no lo dije y vos hablaste ahora de cómo intervenimos nuestra intervención como nuestra organización siempre ha sido interdisciplinaria porque siempre estuvo conformada con mujeres de distintas disciplinas y nos unimos con otras con otras de distintas disciplinas distintas áreas distintos contextos digo esto porque es muy importante pensar que una disciplina puede abordar temas tan difíciles como desde el derecho al aborto como la violencia o abordar la violencia es entender poco de estos procesos complejos que no pueden ser abordados con una única disciplina en eso el trabajo social ha sido como ventajoso ¿por qué? porque siempre fuimos las más y los más incentivados a trabajar con otros pero la verdad es que son fenómenos que solo se podrían abarcar solo se pueden abarcar solo se pueden abordar si son interdisciplinariamente pensados y abordados así que eso ha sido una constante en nosotras y la otra cuestión para subrayar de lo que decía Cristina es para nosotras el acompañamiento a las mujeres tiene que ver con a lo mejor un acompañamiento más directo con ellas pero también hay una parte que ella no está y que es nuestro acompañamiento pero desde el lugar político desde el lugar de ponerle voz a lo que ella no le puede poner y esto lo divido a propósito porque cuando queremos juntar las dos cosas en una muchas veces usamos las mujeres de pancarta y no es lo que ni nos gusta ni adherimos ni queremos que se entienda nosotros trabajamos con ella al paso que ella quiere y puede por otro lado si hay que producir cambios si hay que hacer denuncias si hay que incentivar políticas distintas lo hacemos como activismo nuestro colectivo político desde justamente desde el eje político ético y político que tenemos como trabajadoras sociales y como organización pero no con las mujeres en el medio porque esto hay que ser muy claras las mujeres tienen procesos son procesos por los que entran a violencia y procesos por los que salen no los podemos apurar no los podemos llevar al ritmo que queremos nosotras sino tiene que ser al ritmo que ella pueda así que por eso es muy importante tener en cuenta esto el activismo es lo que hacemos individual colectivo siempre colectivo por más que cada una entienda que lo personal es político pero la mujer el acompañamiento con la mujer no tiene que ser un mero activismo porque si no no estamos interviniendo estamos sumándola a ella y subiéndola en la mochila y poniéndonos la mochila y eso no la ayuda eso la refuerza en el lugar de víctima inerte que no puede hacer otra cosa y en realidad las mujeres no son víctimas las mujeres son resistentes son resilientes si fueran víctimas sin arte tendríamos mucho más femicidio de los que tenemos ellas buscan muchísimas estrategias algunas no les dan resultado pero muchas de esas estrategias que las vemos que las vemos como fracaso nos tenemos que preguntar como sociedad por qué fracasamos por qué nos protegimos pero no es un problema de las mujeres es un problema de la sociedad por eso el femicidio es un problema de nuestra sociedad no de las mujeres que mueren ni de las que sufren violencia es nuestra como sociedad y como para sumar como para sumar dijiste Lili me parece también enmarcar que hoy digo el Estado argentino tiene asumido un montón de compromisos nacionales que hace al reconocimiento de nuestros derechos digo hoy así como nadie pone en duda la perspectiva de los derechos humanos en nuestras intervenciones tampoco por duda la perspectiva de género como está anunciado o el enfoque diferencial en estos temas porque hoy nuestras normativas también enmarcan no estían pensándolo en términos profesionales ¿no? hoy no es un tema de alguna o más formadas o menos formadas sino que en realidad debería ser es una preocupación como decir es un tema transversal y por eso es tan importante que la universidad se dé estos espacios y promueve los cambios que tiene que promover para incorporarlos en sus planes de estudio así como el Poder Judicial en el caso yo trabajo en el Poder Judicial también tiene que hacer los esfuerzos para adecuar estructura a lo que las normativas nacionales e internacionales le indican ¿no? digo para ubicar para tomar esto que decía no es una de las cuestiones que hoy trabajamos no tienen que ver con cuestiones de mujeres sino de reconocimiento de derechos y ese es nuestro marco de intervención ese es nuestro marco nosotros pero también lo comento como marco de intervención en los lugares en los espacios socio-ocupacionales que en los cuales nos insertamos no marco eso por último que haría gracias no sé si volvimos al espacio de preguntas muchas gracias ah perdón justo no justo te iba a decir que quizás es nada decirle si alguno quiere hacer alguna pregunta sí no sé si vos tomaste nota de algo yo no 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 hubo pregunta la verdad que es raro pero damos lugar a si no no se ha hecho por el chat si alguno quiere sacar su micrófono digo desmutearse y hacer la consulta digo es el momento digo así así yo rompo el hielo no tengo problema yo te pregunto no yo quiero saber desde la organización cómo estuvieron trabajando llevando adelante el tema de violencia en este en este contexto en donde fue una explosión terrible la otra pandemia la cara de la otra pandemia sí pero me gusta gracias por la pregunta Florencia porque acá también hay que aclarar y hay que hay que mirar detenidamente el fenómeno cuando nosotras nos dicen bueno aumenta aumentar por la pandemia no la verdad que no la verdad que la violencia intramuros de pareja conviviente es la que se agrava con el aislamiento no es la que se produce por el aislamiento porque si no volvemos a esta lógica de que el varón encerrado se vuelve loco y por eso golpea a la mujer no la verdad que no todos podemos estar muy nerviosos todos podemos estar muy muy deprimidos todos podemos tener pesares por el aislamiento pero no todo el mundo que está encerrado y aislado es violento con su pareja no evidente porque si no empezamos a buscar explicación lo que sí es cierto que el aislamiento agrava un aislamiento anterior ¿a qué nos referimos? a que estas mujeres que están en situación de violencia son mujeres que tienen el absoluto son mujeres que están absolutamente dominadas por su agresor en muchas ocasiones no tienen posibilidad de manifestarse distinto a lo que le permite su agresor ¿qué es lo que agrava? la primera cuestión que no es lo mismo manejar una estrategia de resistencia algunas horas al día que las 24 horas del día esto pone en riesgo la salud psíquica de cualquiera si las 24 horas del día tengo que estar en la defensiva porque no sé cuándo me va a atacar obviamente eso explota cualquier cerebro diríamos en criollo es muy nocivo para la salud psíquica pero además de eso lo que sí le ha recortado porque las redes sociales familiares las mujeres que padecen violencia generalmente las tienen sumamente recortadas son mujeres que ya la familia no sabe más qué hacer en el mejor de los casos cuando ya no le han cerrado la puerta pero en otros casos ya no saben más qué hacer recomiendo de paso les recomendamos hay entre los folletos que se pueden bajar de la página hay uno de cómo puedo ayudar cuando una amiga una mujer familiar o amiga sufre violencia está muy bueno porque en el medio de ese dispositivo tiene justamente un círculo que abarca qué le pasa a la mujer qué le pasa al varón y qué le pasa a los que están alrededor como para entender un poco cómo es esa lógica y por eso digo ella le cortó todas las redes pero hay algo que él no le corta por violento que sea y que hoy sí está cortada la salud y la escuela son los lugares donde ella puede o pedir directamente o alguien puede ver lo que pasa y puede intervenir el aislamiento ha cortado con esto y entonces es mucho más difícil pedir ayuda entonces es lo que decimos el aislamiento o la cuarentena no ha provocado más violencia ha agravado la que ya existía esto es importante tenerlo en cuenta así que digo qué hacemos nosotras nosotros intentamos acompañar pero también en esta vía digamos nos llaman orientamos hay que ver que nuestro dispositivo que antes para hacer un poco de historia nosotros teníamos una sede que alquilábamos por supuesto en los tiempos de la otra gestión tuvimos que cerrarla económicamente no la podíamos sostener además es cierto que en algún momento había como una cuestión de financiamiento a los proyectos nosotros hicimos muchos proyectos con organizaciones feministas del exterior con organizaciones ecuménicas que nos posibilitaron hacer por ejemplo talleres cuando no existía ni siquiera la ESI hacer talleres con adolescentes en las escuelas de prevención de noviazos violentos muchas cosas que después se cortaron pero más o menos veníamos manteniendo después ya con la otra gestión tuvimos que cerrar la sede y lo que logramos es que el servicio que sí o sí era la única actividad que no podíamos sostenerla si no era en la sede porque la biblioteca dentro de todo el centro de documentación está como desparramado pero si nos consultan vamos tratando de ver cómo les llega a las personas pero el servicio no lo podíamos sostener pero ahí tuvimos en este en este enlazado que tenemos con otras organizaciones una sociedad de fomento en Castelar que nos brindó un espacio y así es como mantuvimos el servicio una vez por semana como lo manteníamos casi cuando teníamos la casa y así pudimos seguir atendiendo el problema que nos pasó con el aislamiento primero la cuarentena después el aislamiento que encima tenemos que el inconveniente que ese lugar es a la vez una sala de atención de salud con lo cual no podemos tener el servicio es muy riesgoso para las mujeres que van a atenderse y para las compañeras que atienden con lo cual tuvimos que poner un servicio a distancia prácticamente entonces mantenemos la atención telefónica acompañamos cuando es una situación grave derivamos algún organismo en realidad más estatal que hoy funciona presencial como para que esta mujer tenga la atención que necesita en la urgencia por más que nosotros nunca atendemos urgencia porque justamente atendíamos una vez por semana pero por lo menos orientar y por el otro lado el grupo que es el dispositivo que nosotras mantenemos para que las mujeres puedan trabajar esas potencialidades a nosotras no nos gusta la palabra empoderar y por qué no lo usamos porque el poder primero y principal porque todas las personas tenemos poder el tema es si nos lo dejan ejercer todas las personas tenemos potencialidades el tema es si nos dejan desarrollarlas entonces las mujeres si nosotras les decimos que las empoderamos es que como como somos las reinas o los reyes del poder y le transmitimos el poder a otro es vertical es androcéntrico tiene todas las características al patriarcado la palabra nosotras nos gusta pensar que las mujeres nos gusta y además sabemos que es así trabajamos con las potencialidades de las mujeres y sabemos que estas mujeres cuando pueden desarrollar esas potencialidades pueden salir adelante para eso hay un grupo que este grupo lo que trabaja son esas potencialidades trabaja como decía Cristina para salir de la violencia no para separarse de quien la ejerce sino como para trabajar que cuestiones hacen que ella se sienta que no puede salir por un lado la otra es que trabaja con otras con lo cual le permite ver no solo que no es la única por este aislamiento que cree ella que es la única no es la única y por el otro lado ve que no está sola en esta recuperación y por el otro lado va trabajando sobre su recuperación no es un grupo psicológico en el sentido terapéutico desde la psicología es un grupo de psicoaprendizaje algunas con este grupo solamente salen adelante otras necesitan trabajar depende del daño que tienen por la violencia recibida otras necesitan trabajar además de lo grupal lo individual y entonces ahí se les recomienda alguna terapia individual pero el grupo de psicoaprendizaje bueno ese grupo se está manteniendo con encuentros virtuales y las mujeres los mantienen y los mantienen y queremos contar que a pesar de nuestros pronósticos que teníamos como ahí bueno qué va a pasar las mujeres no solo lo mantienen sino que lo protegen porque ya nuestras compañeras las que coordinan saben distinguir cuando las mujeres pueden hablar o no pueden hablar cómo hacen qué estrategias hacen para poder hablar aún en el aislamiento así que es muy loable cómo las mujeres cuando tienen un espacio lo resguardan lo cuidan lo protegen el tema es que lamentablemente cuando las mujeres piden ayuda no siempre están con el momento como para poder seguir adelante a veces necesita orientación y mucho acompañamiento por eso cuando la situación amerita lo presencial tratamos de derivar o alguno de los grupos y grupos que están haciendo acompañamiento presencial que son muy poquitas o el dispositivo estatal que Morón volvió a funcionar porque nunca dejó de funcionar pero volvió a funcionar con la mirada que tenía que tener porque durante un tiempo tuvo una mirada totalmente distinta nefasta diríamos nosotros hoy vuelve a escuchar a las mujeres con esta mirada y entonces bueno cuando son situaciones así las derivamos así que esa es la atención que brindamos y por supuesto cuando dejan consulta en la página tenemos la página el Instagram el Facebook cuando dejan consulta el correo cuando dejan consulta nos comunicamos cuando nos llaman por teléfono si bien el teléfono se atiende hay guardia de teléfono los miércoles y los jueves solamente deja el mensaje y después la llamamos es decir que siempre devolvemos la llamada o siempre devolvemos el mail o lo que necesite y lo que también muchas veces recibimos es consultas de compañeras de otros o de profesionales que están trabajando en el sector salud o en otros sectores que nos derivan o nos consultan y vamos acompañando también yo quería hacer una consulta bueno yo me recibí en la casa de estudio de Lomas en julio trabajadora social y yo quería especializarme en género fue algo que siempre quise orientarme para ese lado y quería saber dónde podía especializarme hacer un postgrado por suerte hoy hay mucha oferta muy variada en ese tema pero bueno que te puedas tener esa inquietud la verdad es que sí no sé si después podríamos pasar de alguna como queda muy a criterio personal que anda buscando un alumno máster de alguna máster y demás Lili por ejemplo Lili se recibió es magíster en estudios de género ya ha realizado todo a mí me falta la tesis pero ahí estamos pero hay diferentes ofertas es que hay muchas diplomaturas incluso para compañeras que no terminaron la universidad viste no sé de la que somos parte nosotras Lili es docente de la diplomatura de géneros de la universidad general Sarmiento una diplomatura que se ha instalado una de las primeras no recuerdo mal abierta a la comunidad así que la súper recomiendo es muy interesante muchas compañeras hablan muy bien de esa diplomatura bueno ¿cómo hacemos para Noelia ¿sabés qué pasa? muchas veces estas en el caso de la que hicimos nosotras la maestría en estudios de género que la la universidad de ciencias sociales empresariales la uses es en estudios de género vos vas a encontrar por ahí en flaxo alguna que tiene que ver en tal área es como muy parcial a veces la de estudios de género es como bastante amplia pero a veces muy parcial en cambio la y además necesita además de ser paga por supuesto pero además con título acreditado que en tu caso no tenés problemas en el en el caso de la de la diplomatura que da la universidad general san viento es todo un año es muy variada en los temas tiene todos los temas que se te pueden ocurrir atravesados en género de hecho nosotros damos el módulo de violencia mujeres al oeste pero tenés todos los tópicos tenés incluso gente que está en otras en otras especializaciones de género están ahí y además de eso es gratuita ay me viene re bien porque estoy sin trabajo por eso atravesando un momento medio muy muy buena atravesando un momento complicado económico pero no importa remando todos los días pero no quería dejar no quería dejar de buscar no quería dejar de buscar especializarme porque realmente es es lo que quiero o sea aprovecha porque ahora se está dictando online si no se dictan polvorines pero ahora se está dictando online y bueno hasta que veamos qué pasa pero dentro de poco debe empezar la fecha el año que viene claro sí incluso en la universidad también tenemos una diplomatura género que se da en conjunto entre las facultades sociales y y derechos que bien me me hacen me tiran data por whatsapp es verdad que está funcionando desde el año pasado si no me equivoco así que ahí también podés averiguar no la nombré porque no tenía el dato fijo pero gracias Florencia por el dato de Lomas de Lomas está muy bueno buscar porque hay ofertas y en su universidad yo creo que así como la de Lomas poco a poco van a ir poniendo estas especializaciones que son hoy por hoy casi imprescindibles una podría decir ¿no? cuanto más abarcativa sea cuanto más más abarque digamos la especialización para mí mejor porque realmente es en lo que yo quiero ejercer con toda mi pasión digamos así que bueno fue un primer acercamiento como un primer acercamiento a esta diplomatura que tocan todos los tópicos hasta que vos definas cuál es tu qué es lo a dónde te querés puntualizar a dónde querés formar ahí está mirá ahí están pasando justo la diplomatura después la voy a chusmiar bien ah bueno genial gracias la última hay una pregunta que surgió que habla la voy a leer dice ¿cómo podemos intervenir desde el trabajo social en este contexto actual sobre las situaciones de violencia de la comunidad LGTB? Ah Cris quiere contestar algo vale si bueno como dijimos nosotros hablando de mujeres al oeste por supuesto no desconocemos las violencias que padece el colectivo LGT particularmente en este último tiempo la comunidad travesti trans también ¿no? con mayor visibilización y más de hecho hace poco lamentablemente la casación falló en contra de la tipificación del crimen de Diana Zacayán como un crimen de suicidio digo como para poner el tema de la vigencia lamentablemente de los temas yo desde mi trabajo desde un equipo interdisciplinario y tuve la oportunidad de acompañar en la instancia del juicio de Diana Zacayán a las familias y a las amigas que pintaron testimonio en el juicio la verdad es que es un trabajo me parece que dentro de la agenda de géneros y diversidades las instancias las áreas estatales recién están comenzando me animaría a decir a tomar el tema y a crear servicios en el conurbano en el mismo tiempo se han creado consultorios de diversidad sexual que atienden que acompañan procesos sobre visión cuando requiere y demás hay compañeras acá o por lo menos en Borón colegas que integran esos equipos que es una tarea que se viene haciendo hace un tiempito pero lo cierto es que bueno no hay legitimado si se quiere o hay poco en relación a los procesos de intervención de agraje respecto del colectivo y las violencias sobre todo y hay mucho por investigar mucho por producir quienes por lo menos estuvimos nosotras por lo menos yo y otras compañeras desde mi trabajo desde el Ministerio Fiscal haciendo porque bueno así como las violencias contra las mujeres sí tienen una especificidad una racionalidad propia el colectivo empezar a qué tipo de vínculos sexoafectivos mantienen cuáles son sus características son las preguntas que todos estamos haciendo a medida que estamos acompañando esos procesos de intervención por lo menos yo trabajo con el Poder Judicial a partir de la sentencia de Diana es que empezó a abrirse el tema de intervención por parte del caso de las fiscalías las compañeras trans travestis hay poca poco reconocimiento lamentablemente de sus derechos o cuando se las reconoce se las reconoce mejor dicho como sujetas criminalizadas entonces el punto de intervención ahí es distinto pero hay mucho por hacer hay mucho por construir hay mucho por preguntarse desde un montón de estos lugares y agregando lo que dice Cristina lo más recomendable hoy por hoy en la matanza también están los consultorios trans es mucho más recomendable hasta tanto estos dispositivos estatales estén como ayornados a estos temas y puedan dar respuesta los consultorios no trabajan solamente la urbanización porque a veces se cree que trabajan ese tema solo y entonces en caso de violencia no y la verdad que acompañan también las situaciones de violencia así que es bueno tenerlo en cuenta para recomendar ahí creo que decía la compañía que ya no admiten inscripción en la diplomatura de General San Miento bueno habrá que insistir porque siempre tienen lista de espera Noelia así que queda no es que borran así que hay que escribir suerte y si no igual tenés la de la universidad bueno creo que de sobra hubo un aprendizaje en esta hora y piquito la verdad que les quiero agradecer por por la charla que brindaron digo por la experiencia por todo su aporte así que nada Flor querés hacer algún cierre sí no más que agradecida la verdad que es un placer haberlas escuchado no solo desde lo que uno sabe me parece que desde la experiencia donde uno puede aportar más y está buenísimo escucharlas así que nada más que agradecida quedan invitadas para una próxima actividad que podamos organizar así que nada simplemente mil gracias por el tiempo y por la por la disposición y gracias a todos los asistentes gracias a ustedes por invitarnos gracias a a a a a a a a asistentes y por sobre todo sepan que por eso decimos tienen nuestra página comuníquense y y si tienen alguna duda o quieren saber algo más nos escriben y se los responderemos con mucho gusto muchísimas gracias muchísimas gracias hasta luego para paranes será que oscar quiere sí este bueno liliana te quiero agradecer este yo soy docente de la facultad de ciencias sociales de la de la universidad este y dirijo el servicio de atención de psicopedagogía me parece fundamental este el trabajo que ustedes están haciendo me interesó mucho lo que comentaban respecto del trabajo con las infancias sería interesante poder generar desde la secretaría alguna actividad futura para que podamos pensar juntos cómo seguir trabajando desde la perspectiva de género todas las carreras tendrían que tener este un atravesamiento profundo en la perspectiva de género porque creo que hay que perturbar el texto patriarcal las cátedras teniendo bibliografías llenas de varones como si fuesen los únicos que pueden pensar las ciencias sociales y esto me preocupa mucho por eso impulso el trabajo de poder habitar las bibliografías con no solamente con mujeres sino con perspectivas de género en las distintas temáticas pero particularmente pensando en el trabajo psicopedagógico poder ver cómo ustedes trabajan con las infancias estas cuestiones son centrales así que agradezco mucho la presencia de ustedes sigo lamentando gracias Oscar tienen el mail tienen el mail de nosotros de la organización y si no el mío particular es muy fácil Morales Liliana 760 Néstor lo tiene nos pueden escribir y con gusto si podemos compartir más encuentros o esto charlas donde podamos ver cuestiones en común seguramente hay mucho más para hablar si hay mucho para hablar y mucho por hacer fíjate Cristina somos muy pocos los varones aquí presentes y esto no es casual esto suele suceder en las actividades en donde se plantean pensar acerca del género y nuestra presencia es muy menor sigue siendo vergonzosa en un punto que los varones no podamos comprender de una vez por todas que hay que renunciar a privilegios para construir una sociedad mejor más igualitaria bueno nosotros celebramos Oscar que esto que nos traigas esto y siempre reflexionamos sobre esto pero digo que bueno que alguien que está acompañando tan de cerca a los pibes y a las pibas tenga esta mirada que no siempre sucede así que bienvenida que suerte gracias muchas gracias gracias por estar buenas tardes chau buenas tardes chau chau Gracias por ver el video.